...por encima, pero lo tiraron hace poquito. Con los perros machos a todas solos es un poquito dominante. Pero mira que cariñoso. Tiene nueve meses. Chaplin con sus nueve mesecitos. ¿Qué color tan bonito tiene esas manchas negras? Y fijaros que un voluntario de UPA lo encontró en un contenedor en un estado físicamente lamentable. Mira que juguetón, que cariñoso. No es un amor, Kitty. ¿Veis que tiene esa pequeña cojera en la pata trasera izquierda? Fácilmente solucionable con una operación. Durante la operación va a necesitar muchos mimos y muchísimo cariño, pero luego se va a quedar estupenda. Ya veréis que es una perrita que le encanta que la cojera en brazos. Muy dulce, muy cariñosa y con esa mirada que tiene tan dulce. Es un perro que está duro y movidito, pero es una delicia jugar y pasear con ella. Sería muy feliz con personas activas y cariñosas que compartieran sus juegos. Tiene entre cuatro y cinco años. George es un perrito muy grande. No es una maravilla. ¡Hola George! Mira cómo ha adaptado las casas traseras también y su movimiento. A la ampliación de él también. Y con qué gana recibe las caricias de todos. Mira, mira, mira. Gracias por ver el video.